Se mantenerán las altas temperaturas para este fin de semana. La Dirección de Protección Civil prevé clima caluroso en razón a las condiciones meteorológicas que prevalecen en la entidad. En razón de la perspectiva general de la atmósfera, todo parece indicar que van a continuar días muy similares a los que han estado presentándose en el transcurso de la semana. Largos periodos de sol, poca actividad de nubosidad, lluvias prácticamente serían ya ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 37 grados centígrados como máxima y 26 grados como mínimas, pero con sensación térmica de hasta 43 grados centígrados. El calor va a continuar en temperaturas muy calurosas, estamos hablando de promedios entre 35 y 37 grados y la sensación térmica por ahí en promedio es de 42, 43 grados, principalmente en horas del mediodía. Las mínimas estarán oscilando entre los 24 y 26 grados, o sea, tendremos días muy calurosos y noches calurosas. Mencionó que se mantiene en monitoreo una onda tropical en el Caribe al sur de la República Dominicana, la cual no presenta probabilidad de desarrollo. Sin embargo, dos bajas presiones al este suroeste de las islas de Cabo Verde presentan 40% de probabilidad de evolucionar a un sistema tropical, aunque por el momento no representan peligro para el Estado. Para Notivision, José Palma. Gracias. Gracias.